¡Suscríbete al canal! Aunque no sea de tu agrado, lo entenderás con el tiempo Que sí que no, las dudas no traen nada bueno Al menos tengo el consuelo que si la cago no huyo Con la mirada fija el horizonte Ya sabes, ahorra lágrimas hasta en tus actos presentes Pierdo los nervios, lucho aunque no sea sencillo Vivimos con el miedo de cometer algún fallo Y que sé yo de lo que tú desconoces Aún me siento joven aunque los años se fumen Sin ni siquiera darme cuenta Dejé la infancia atrás, ya casi nada me importa Pero mi sonrisa es tuya por si acaso es un delito Mucho mayor lo sería renunciar a lo que necesito Solo por tus besos y tus caricias salí Pronto pude sonreír, tan solo verme en pie Todo lo que me dolió por lo que no lloré Lo siento si me caí, que de jodan me levanté Vivo entre las fieras Compitiendo contra el momento si el tiempo no me espera Tú vives encerrado en esta estera y verás Nadie habrá que quiera ayudarte a saltar barrera Por ti y por mí, joder, ¿por quién entonces? Sácame de casa o me come el viernes Al ritmo los de siempre loca estamos, rey Ven, apuñalame, creo que todo sería más fácil Caricias, lágrimas, todo lo que no borras Si piensan hacer volvos de corazón en obra Son sueños rotos como aquella foto Tú déjame a mi aire, por menos hay locos No van a llegar donde quieren si nos luchan Si somos la escoria en tu industria musical No van a forzar esta máquina sin truco Lo escribo de pezo y sin más lo escupo yo Yo como pocos, tú más que muchas Sangrando por dentro, reabriendo heridas Yo en el folio, tú sigue en tu línea Este corazón ya lleva más guerras que atila Solo por tus besos y tus caricias salí Pronto pude sonreír, tan solo verme en pie Todo lo que me dolió, por lo que no lloré Lo siento si me caí, que de jodan me levanté Vivo entre las fieras Compitiendo contra el momento, si el tiempo no me espera Tú vives encerrado en esta estela Y verás, nadie habrá que quiera llevarte a saltar barrera Pasado ya de responder preguntas estúpidas Abrimos la mente y a la vez creamos música Tú opinas, pero esta mierda suena única Escribo como si cada canción fuera la última Llenando el cuaderno de tinta, lo demás da igual Sigo fumado en el micro sin creerme en nada Hablar es gratis, sí, como entender de rap Los años pasan y con ellos tu criterio Sonando claro, chico, traigo el percal Aprovechando el silencio de cada frase y no hay más Si quieres darle vueltas, nena, dáselas Aquí lo hacemos lento, pero con claridad Últimamente pierdo demasiado el tiempo ya Las horas pasan y no se recuperan jamás Dar la vuelta al resultado cuando todo va mal Lo ven difícil, sí, como dejar de fumar Solo por tus besos y tus caricias sangre Pronto pude sonreír de tan solo verme en pie Todo lo que me dolió por lo que no lloré Lo siento si me caí, que de jodan me levanté Vivo entre las fieras Compitiendo contra el momento, si el tiempo no me espera Tú vives encerrado en esta esfera y verás Nadie habrá que quiera ayudarte a saltar barrera